Nadie quiere comprar un tornillo de 5 milímetros, lo que quiere es hacer un hueco de 5 milímetros. Es una historia que te va a encantar, así que acompaña. Negocios en digital 897. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast que sacamos de lunes a viernes con contenido para empresas, para negocios que quieren hacer negocios B2B, ¿por qué no? Dentro de LinkedIn y otras plataformas, pero sobre todo de LinkedIn. Y hoy les traemos una historia realmente muy interesante. Esta historia de que, ¿quién quiere comprar un tornillo de 5 milímetros? ¿Quiere alguien un tornillo específicamente de 5 milímetros? ¿O lo que quiere es hacer un hueco de 5 milímetros en la pared? ¿Y para qué lo quiere hacer? Bueno, es una historia que realmente les va a gustar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales de empresas, CEOs, dueños de negocio, que quieran generar oportunidades de negocio, captar nuevos clientes a través de LinkedIn. Bueno, pues, dentro de las mentorías que tenemos para ustedes, dentro de katiaman.com, katiaman.com, slash mentorías, pueden ver más información y, pues, si es que les interesa presentar su candidatura para implementar este sistema de embudo de ventas dentro de su empresa. Así que echarle un vistazo a katiaman.com, slash mentorías. Bueno, hoy vamos a entrar en esta historia que les quería compartir y es traída de este libro muy bueno que se llama Esto es marketing de Seth Godin, en el cual, pues, nos cuenta una anécdota de la broca de 5 milímetros. Resulta que Teodoro Levitt, profesor de marketing de Harvard, y se hizo famoso con una frase que dice La gente no quiere comprar una broca de 5 milímetros, lo que quiere es hacer un hueco de 5 milímetros, ¿no? Y, bueno, esta historia, en realidad, nos cuenta como haciendo una reflexión y, digamos, un poco hasta ingeniería inversa de qué es lo que está pasando o por qué compra una persona, por qué podría comprar una persona una broca de 5 milímetros. Entonces, haz estas siguientes reflexiones. Bueno, seguramente puede ser que la gente lo que quiere es colgar un cuadro en la pared y para eso necesita el agujero. O sea, incluso no necesita ni siquiera el agujero, sino necesita colgar el cuadro. Luego, ¿por qué querría colgar el cuadro? Bueno, posiblemente por la sensación de bienestar que le da el que su cuarto esté ordenado y que ese cuadro, en vez de que esté rodando de ahí para allá, esté colgado muy bonito. O puede sentir la sensación de sentir la satisfacción de haberlo hecho sola. Lo vio, lo ve y se siente feliz porque hizo sola ese hueco o hizo solo ese hueco. O por el estatus que le da el ambiente en que cuando viene su pareja y ve ese cuadro, que ella, pues, es representativo para esa persona, ¿sí? Sí, 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 sí vamos captando que esto en realidad es ir entendiendo cuáles son las emociones que están detrás, ¿no? O por último, también menciona el libro, la paz mental que proporciona el tener una habitación donde reine la paz y donde ella pueda posiblemente contemplar ese cuadro que le genera o que le evoca cierta circunstancia. Entonces, en resumen, la gente no quiere comprar una broca de acero de 5 milímetros. Lo que quiere es sentirse segura y respetada o seguro y respetado. ¡Bingo! Ahí está la solución. Entonces, a la larga, la gente no quiere, y vamos a llevar esto a una reflexión para nuestros negocios, ¿no? Esta historia que les hemos traído es, la gente no quiere lo que tú haces, ¿sí? No, no quiere, no quiere saber ni quién eres ni quiere saber lo que tú haces. Lo que sí hay que entender que la fórmula es identificar qué emociones, ¿sí? Claro aquí, qué emociones provocan tus soluciones o servicios. Si lo manejamos siempre desde el lado racional, mira, es que esto, incluso son técnicas que lo aplicamos dentro de Closer de Ventas. Si lo manejas todo desde el lado racional, si justificas todo, pues no vamos a obtener resultados. Entonces, y aquí con esto despedimos este programa, esta autointervista de manera muy rápida, y es que las dos preguntas que debería todo negocio hacerse para poder guiar y ver cuáles son nuestras emociones o cuáles son las emociones que van detrás es, primera, ¿para quién es esto? O sea, esto que yo, mi servicio, mi solución, ¿para quién es esto? Y luego, ¿para qué es esto? ¿Qué consigue? O ¿qué sensaciones o satisfacciones está consiguiendo la persona con mi solución? Con esto podremos conectar de la parte emotiva de tus soluciones, y seguramente vas a tener muchísima más acogida y éxitos en tu negocio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.